Y los demás tenemos que quedarnos aquí. Somos presa fácil. Deja de quejarte, o eso es exactamente lo que seremos. Así que baja la voz. Esto no me gusta. No me gusta ni... No hables. No hables. ¡Más suerte la próxima! A ver que es la entrada. La verdad que estoy. Tiene que estar aquí abajo. ¿Dónde te escondes, Burgred? Tú no eres el maldito. No, 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 no. ¡Suscríbete! Vale, esto es otra salida O entrada No puede estar muy lejos Esta maldita cripta me da Escalofríos ¡Señor! ¡Intrusos! ¡Suscríbete! Una lanza ¿Qué tiene bueno esta lanza? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no puede ser ¡No te acerques! ¡Suscríbete! 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 ¡Tendrás que matarme! ¡Ah, ah! ¿Ataca? ¡Nuestro bien espero que no sea necesario! ¡Ataca! El reino es mío No, no, creo que no Uy ¿Qué? ¿Qué me estás pidiendo? Eso pensaba yo Eso pensaba yo Ahora, ahora que me vas a dejar llevarte Tranquilamente Tenemos que irnos, llegamos tarde a la ceremonia De coronación ¿Qué? ¿Cómo atacar esto? Venga, vamos Quédate aquí un momentito, ¿vale? Que voy a por una cosa ¿Qué? ¿Qué? ¿Tocándose? ¡Vamos! 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 ¡No! Bueno, de hecho esto es una salida Así que espérate aquí, chicos Vale, vámonos ¿Creéis que habéis vencido? Estáis equivocados Leo Frizz He partido con órdenes para acabar con vosotros Silencio No tenéis ni idea de en lo que os habéis metido Sí, sí, no, si lo sabemos bien Bájame de aquí Bájate tú Bájate tú Si tanto quieres Bájate tú Buen día Buenas Bueno, lo que sea no parecen muy contentos Buen día Bájate tú Tenemos que irnos, rápido Te seguimos Yo no voy a parar Ya, hola Vienen al rey No dejéis mi muerte Vamos, vamos Adentro Ya hemos llegado Os sueño No 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 Zampandijas infieles No Os saldréis con la vuestra Que no dice Los tiempos están cambiando Búrgret Búrgret Solo resta la coronación en un Witan Con los señores de Mercia Búrgret, amor mío ¿Estás herida? ¿Estás herida? ¿Te han hecho daño? No, no Estoy bien Moveos Vuestro rey Os espera Vais a morir Daneses Firmasteis vuestra condena En el momento Que vinisteis a por mí Ya me he asegurado De eso Vuestros nombres Pronto llegarán A los fanáticos Y no importará Donde estéis Os encontrarán Y acabarán Con vosotros Me interesa Basta ya Cerrad el pico De una vez Para locos En Tangworth Ya tenemos a mi hermano Fanáticos ¿A quién se refiere? No le hagas caso Profecías y súplicas De un hombre desesperado Acompáñame Matalobos Tenemos tiempo Antes de la ceremonia ¿A dónde vamos? A ningún sitio En concreto Solo quiero celebrar Veo que te gustan Las celebraciones Me consideras Un hombre bastante Siniestro, ¿verdad? Bueno, no me permite A mí me ocurre Lo mismo contigo ¿Me llevas al matadero Como a un cordero? Lo que yo decía Demasiado Siniestro Vosotros Largaos Largaos Siéntame Siéntame Sé que he sido Un imbécil Pero sabes luchar Y eso lo respeto Que quede claro Que Ibar el deshuesado Considera a Eivor Su amiga ¿Quién te llama El deshuesado? Un backraut Al que maté En Ivernia Limpié mi lanza Con sus tripas Me llamaba Deshuesado Porque me muevo Como un junco Al viento ¿No porque siempre Te doblas demasiado Para arar? El Valhalla Allí está Mi destino Ya huelo La sangre Y saboreo El hidromiel Me sentaré Junto al Altísimo Hacha en mano Un final Digno De un hijo De Ragnar Así es Como debería ser Halfdan Y yo Estaremos allí Pero Uba No No creo que busquemos La misma victoria Ya no ¿Qué quiere Uba? Envejecer Y engordar En alguna granja Y perseguir A sus críos Correteando Quiere un heredero Es un sueño Muy común No para un guerrero No para Drengir Como nosotros Antes era distinto Pero este sitio Inglaterra Lo ha ablandado La gente cambia Algunas veces Cambiamos con ellos Y otras Seguimos nuestro propio camino Si tanto te molesta ¿Por qué no haces la guerra Por tu cuenta? Porque es mi hermano Porque lo quiero Y haré todo lo que sea necesario Para que vuelva a pensar Como yo Somos guerreros Y lo seremos Hasta la muerte Hostia Es que eso No ¿Qué pasa? No 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 He vuelto a superarme ¿Me he perdido la coronación? ¡Vale! ¿Dónde está mi hijo? Enviamos un mensaje a Repton, pero no tenemos noticias. Deberíamos proseguir. ¿Dónde está mi hijo? ¿Me buscabas, viejo amigo? Aquí me tienes, frente al trono en el que me sentaba hasta hace poco. Comparecéis hoy aquí para aceptar la decisión unánime de este Witan. Estáis incapacitados para reinar y os destronamos. Os exigimos que obtengan la decisión unánime de este Witan.